Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. María José Campanario preocupa tras ser ingresada por segunda vez en el hospital. María José Campanario no atraviesa un buen momento de salud. La mujer de Jesulín de Ubrique tiene a todos preocupados desde hace unos días al conocerse que ha sido ingresada por segunda vez en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera. Según se han hecho eco diferentes medios como, el diario de Cádiz, y, el diario de Sevilla, la odontóloga tiene una dolencia que no ha trascendido, pero que no está relacionada con la fibromialgia, enfermedad que padece desde hace más de dos décadas. Dos semanas después del microinfarto que llevó a Jesulín de Ubrique también al hospital, que afortunadamente quedó en un susto, ahora la atención por su estado de salud se ha puesto en su mujer, María José Campanario. De acuerdo con las últimas informaciones, la odontóloga ha tenido que volver a ser intervenida escasos días después de una primera operación. De ese primer paso hospitalario se conocen pocos detalles, pero tal y como han relatado testigos presenciales a la revista, Semana, en el momento de la primera alta hospitalaria María José Campanario llevaba un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado. Ahora se ha conocido que la la mujer del diestro ha tenido que volver al hospital para una nueva cirugía, lo que ha aumentado la preocupación por su estado de salud. Aunque no se han ofrecido más detalles, desde, el diario de Cádiz, y, diario de Sevilla, apuntan a que María José se encuentra en su casa, recuperándose junto a su familia. Con muchas incógnitas en el aire y teniendo sólo como referencia el testimonio de personas cercanas al matrimonio que dicen que Jesulín está preocupado y afectado por la salud de su esposa, se piensa que el escenario en el que está la odontóloga, es más grave de lo que parece, según ha trascendiendo a los medios. Pero a pesar de este delicado momento que el matrimonio atraviesa, éste está más unido que nunca, manteniendo su habitual hermetismo a la espera de que la situación mejore y pendientes de su recuperación y estado de salud.